La Jefatura de Formación Académica Integral tiene la responsabilidad de fortalecer la profesionalización del personal académico de la UACJ en tres áreas principalmente. El área pedagógica, donde se fortalecen los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos para el desarrollo de habilidades académicas relacionadas con la docencia, la tutoría, la extensión y la gestión. También tenemos el área disciplinar que responde a la necesidad de la actualización permanente de los y las académicos en su área específica de estudio. También contamos con el área de desarrollo humano, con cursos que apoyan al crecimiento personal del docente en su ejercicio dentro del aula y en la interacción con sus alumnos. Para que una acción formativa tenga sentido y genere resultados, debe responder a una necesidad de formación. Esto se hace a través de una convocatoria, la cual nos ayuda a detectar necesidades en cada departamento, programa o academia. Luego de identificar las necesidades, es decir, de conocer la demanda de formación, se definen los objetivos a lograr. Esto se hace de acuerdo al pide. Posteriormente se elabora la planeación y se da a conocer a la comunidad universitaria el programa de los cursos. Posteriormente se asignan los recursos, bien a través del POA o con recursos especiales como el PFS. Este programa es un programa permanente que ya se conoce en toda la universidad como Saberes y cuenta con dos periodos, el de invierno y el de verano, ya que ocupa las semanas posteriores al cierre de clases de cada semestre.